¿Cómo abrir una botella de vino sin sacacorcho o tirabuzón? Buenas noches, en este procedimiento estamos explicándoles cómo abrir una buena botella de vino de buena marca, de buena calidad, comprada en una farmacia, como voy a mencionar el nombre. Primero, herramientas que necesitaremos, un tornillo, el cual sería para enroscarlo en el coche. Segundo, el destornillador para enroscar el tornillo. Un esmalte de uña, por si no se está aguantando la botella, y se le raspa la uña. Ahora procederemos a abrir la botella. Previamente, para evitarle el tiempo, ya yo enroque el tornillo con movimiento circular en la botella. ¿Ven? Como pueden ver. Ahora, como no tengo ni abridor de coche, ni martillo, ¿qué tal? Una llave ajustable para tratar de resolver el problema. Bueno, ahora procederemos a hacer el experimento de abrir la botella sin el sacacorcho. Como vemos, está saliendo, vamos a hacerlo suave, cuidado que no se dañe, cuidado que ya no se partan las uñas, no se las peleen. Y veremos a ver, ¿cuál va a ser el resultado del experimento? ¡Y funcionó! ¡Wala! El nuevo sacacorcho improvisado de la casa. ¡Muy bien! ¡Wala! Podemos proceder a tomarle nuestro coco de vino. Buenas noches, esto ha sido todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!